Hola, ¿qué tal? Es día de con lentes de género y he elegido para esta semana comentar toda la controversia que se ha formado alrededor de los hechos violentos durante las marchas del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Han salido muchísimos titulares, como los que estamos viendo en pantalla, que de alguna manera nos llevan a visibilizar varias cosas. La primera, pues que obviamente cuando hay violencia, eso es lo que termina llamando más la atención. Y entonces la ciudadanía queda como con una porción nada más de la información, que es la de los hechos violentos, que por más que hayan sido aislados o que no hayan tenido las peores consecuencias, pues son los que cobran los espacios en los medios de comunicación y por ende, pues la ciudadanía se queda con eso que dicen los medios de comunicación. Y lo otro es que plantea preguntas, preguntas como por ejemplo, si el feminismo se volvió violento o si no es que el feminismo es un movimiento pacifista, ¿qué pasó? Entonces, a propósito de esto, de los comentarios que hemos oído y recibido a través de las redes sociales, quiero compartir con ustedes varias ideas. La primera, la importancia de entender que hay varios tipos de feminismo. El feminismo es realmente no el feminismo, sino los feminismos. Es un movimiento con más de un siglo de historia y que en su desarrollo ha tenido diferentes representantes que desde sus propias experiencias de vida y de sus propios propósitos en materia de lo que es la equidad de género, pues han hecho énfasis en determinadas cosas. Entonces, por ejemplo, existe el feminismo del feminismo liberal o de la igualdad, el feminismo de la diferencia, el feminismo decolonial y es, bueno, hay muchos más. Y entre esos feminismos está el feminismo anarquista o el anarcofeminismo. ¿Y qué sucede? Que no todos los feminismos avalan esas vías de hecho o hechos violentos para acompañar la causa o para lograr los objetivos de la causa de la equidad de género, ¿no? De hecho, pues son muy pocos, yo diría que esencialmente el anarcofeminismo, el que avala ese tipo de medidas. Y ese ha sido un motivo de confrontación entre diferentes tipos de feminismo en determinados momentos de la historia. Y les voy a dar un par de ejemplos. Uno de los ejemplos, y esta es la segunda idea que les quiero compartir, viene de Gran Bretaña, cuando se estaba dando la lucha por el derecho al sufriagio de las mujeres. Entonces, había como dos movimientos. Uno era liderado por un activista de apellido Facet y la otra era, el otro era liderado por Charlotte Despartes o Departes. Ellas no estaban de acuerdo en el, mejor dicho, ellas tenían visiones encontradas sobre el uso de la violencia. Para Facet sí era legítimo usar la violencia. Entonces, o hacer acciones de hecho, no necesariamente violentas, pero sí lo que se conoce como las vías de hecho. Por ejemplo, interrumpir mítines, por ejemplo, encadenarse, en otras ocasiones sí, botar piedras contra las ventanas de los parlamentarios que estaban discutiendo el proyecto de ley sobre el derecho al sufragio. Y entonces, ¿qué pasaba? Que las detenían y cuando las detenían, pues ganaban como mayor popularidad y eso no les convenía a las autoridades porque pues hacía que más gente se solidarizara con la causa y demás. Pero bueno, esas eran las que avalaban la violencia o las vías de hecho. Y las llamaron las sufraguets, esas que avalaban las vías de hecho. Las otras, las de Charlotte de Parth eran las sufragistes o sufragistes, que en realidad no sé si se pronuncia G o G, pero ellas eran las que no avalaban la violencia. Al final, pues como la historia nos mostró en esos inicios del siglo pasado, cuando se estaba llevando a cabo la lucha por el derecho al voto en Gran Bretaña, pues primero fue negada y fue negada por parlamentarios de origen conservador que consideraban que como ese primer proyecto de ley le daba el derecho al voto era solamente a las mujeres viudas o a las mujeres solteras consideraban que esas mujeres eran más de ideología liberal y que por lo tanto si les daban el derecho al voto no iban a garantizar votos por los conservadores. Entonces no les convenía dar el derecho al voto. Por eso, pues en principio ese proyecto fue negado, pero luego ya más o menos una década después se le dio el derecho al voto a las mujeres, pero solo a las mayores de 30 y a los hombres mayores de 21 y ya como otra década después sí se equiparó la edad para hombres y mujeres. Pero bueno, ese es un ejemplo de el uso de la violencia y de hecho yo les recomiendo ver porque lo ilustra muy bien la película Las sufragistas. Yo la vi creo que en pandemia y ahí pues se muestra eso, ¿no? Del uso de la violencia por parte de algunas de las mujeres que lucharon por el derecho al voto en Gran Bretaña. Ahora bien, ya para la década de los 70 del siglo pasado también ya se, digamos, se oficializó si se quiere o se empezó a llamar ese feminismo que usaba métodos violentos de una manera y fue el anarcofeminismo o el feminismo anarquista. Pero no fue que nació ahí, más bien se inspiró en mujeres incluso desde por allá, desde finales de los 1880 y tanto. ¿Cuáles son dos feministas de esa época muy, muy representativas que inspiraron ese anarcofeminismo ya en los 70 del siglo pasado? Estamos hablando de Emma Goldman y de Lucy Parsons. Emma Goldman era de origen ruso, pero ella se fue a los Estados Unidos y allá empezó su lucha, digamos, pues por las clases menos favorecidas y con su esposo, pues y con compañeros hacían parte de movimientos que trabajaban para reducir la jornada laboral a ocho horas. Antes esa jornada no existía y entonces, por ejemplo, participaron en el intento de asesinato a un empresario que había contratado una firma para espiar a quienes estaban en ese movimiento y, bueno, mataron a unos sindicalistas y demás. Entonces ella participó en el intento de asesinato a ese empresario. Paralelamente, ella también luchaba por causas netamente feministas, como por ejemplo el derecho a la contracepción o a la planificación familiar, que obviamente en esa época no existían las pastillas anticonceptivas, pero ya, digamos, una súper adelantada a su tiempo ya ella hablaba de esas cosas. Por esa razón estuvo presa varias veces y ella fue considerada enemiga pública número uno de los Estados Unidos. Bueno, la echaron, la expulsaron, estuvo en su país de origen, en Rusia, luego vivió en varios países de Europa y creo que terminó en Canadá. Pero entonces ella era una feminista anarquista que al mismo tiempo existía para esa época otra feminista también anarquista que se llamaba Lucy Parsons. Luchaban por lo mismo y Lucy Parsons con un enfoque más de la clase obrera y ella y es muy reconocida o sigue reconocida Lucy Parsons porque ella participó en todo lo que tuvo que ver con la revuelta del High Market. Esa fue una revuelta que se hizo cuando estaban en lo mismo, en lo de reducir la jornada laboral a ocho horas y eso fue en Chicago en 1886 en mayo, el primero de mayo y ahí, bueno, termina llevándose a cabo un juicio contra las personas que promovieron esa revuelta, entre ellos el marido de ella que no había sido el que puso la bomba ni demás, ni eso, pero termina ahí condenado a muerte y lo matan. Entonces, digamos que Emma Goldman cuando se refería a Lucy Parsons, al menos los registros históricos, es que era como que Lucy Parsons se había crecido gracias o debido al martirio de su marido, pero como que no la reconocía muy bien a ella como como esa líder, como competían como por la figuración, pero las dos al final de cuentas pues luchaban por lo mismo, que era la reducción de la jornada laboral y usaron vías de hecho y son de la misma época. A Lucy Parsons de hecho en Chicago alguna vez la policía de Chicago la llamó la más peligrosa que mil insurrectos. Entonces, en mujeres como esta se inspira ya para el siglo siguiente, en la década de los 70, ese movimiento que es el anarcofeminismo o el feminismo anarquista. No ha sido lo que más prepondera, el feminismo en general ha sido una revolución, ha promovido una revolución pacífica y sobre todo si uno compara el feminismo con otras luchas y revoluciones, con la revolución francesa, con la con revoluciones campesinas en diferentes países, con la abolición de la esclavitud, pues evidentemente una de las evidencias de las diferencias más grandes es que en esas otras que mencioné la violencia era algo muy presente, era como la vía de lucha de casi todo el mundo, mientras que en el feminismo no, en el feminismo había facciones como ya les he explicado. Y tal vez lo último que quisiera decirles para dejar una reflexión final es, uno oye a mucha gente decir a propósito de estos hechos de violencia dentro de las marchas de ahora, del feminismo, no solamente en las marchas sino de pronto en otras, o de feministas que hacen parte de movimientos al margen de la ley, que no, pues que ahora sí hay sí peor, que ya el feminismo se desacreditó por completo porque entonces se volvió violento. Y resulta que no es así, resulta que hay un tipo de feminismo que ha existido prácticamente siempre que pues hoy en día sigue existiendo muy asociado a unas ideologías políticas y aún a unos pensamientos como el pensamiento anarquista. Pero eso no nos debe excusar o no nos debe más bien liberar de hacer algo por la equidad de género. Entonces a las personas que dicen no, como las feministas son así, entonces yo no me voy a meter en eso, o ya el feminismo no importa, o ya lo que ellas dicen no tiene sentido. Yo a lo que las invitaría es a darse cuenta de que eso es solamente una facción o es un tipo de feminismo y que las luchas del feminismo son luchas que si no se atienden, mejor dicho, son luchas que evidencian o que destacan más bien o que van en contra, mejor aún, de una cantidad de violencia sobre las cuales no espabilamos. Cuando uno ve que el año pasado hubo más de 4.000 feminicidios en América Latina y el Caribe, más de 400 en Colombia, cuando uno ve que en el 2023 en Colombia aumentó 10% la violencia intrafamiliar y que la mayoría de las víctimas fueron mujeres y que eso no provoca pues estas controversias sobre si violencia y que mal está y demás, pues es realmente frustrante porque, porque de nuevo, como que no podemos calibrar bien para encontrar el foco adecuado para entender pues esos sucesos. Yo no soy desde, bueno, ahí está Bongo apoyándome, yo no soy desde ningún punto de vista una persona que apoye las víctimas de hecho ni que apoye la violencia. Pero, pero, eso no quiere decir que no me parezca importante decirles a quienes critican el feminismo porque creen que ahora se volvió violento, que deberían más bien entender esa rabia de las mujeres y esa rabia de las personas que dicen no es, no, es intolerable, es insoportable que siga habiendo todos esos feminicidios, que siga habiendo todos esos hechos de violencia intrafamiliar y que además haya más de 90% de impunidad, por ejemplo, en delitos o en denuncias contra el acoso sexual. Entonces, eso no quiere decir que justifique la violencia. No la justifico, no me parece un arma de lucha ni efectiva, ni adecuada y mucho menos en un país como el nuestro que está atravesado por la violencia. Creo que nosotros tenemos muy presente que la violencia no lleva a solucionar nada, sino a empeorar las cosas y sí creo que esas manifestaciones violentas afectan, digamos, las causas del feminismo y lo que hacemos otras personas dentro del feminismo. No obstante, de nuevo, invito a quienes consideran o se quedan simplemente con ese titular, como los que mostramos al principio, y con eso dicen pues ya las feministas me caen mal o no me soporto a las feministas o al diablo con las feministas, que lo piensen mejor porque las causas que perseguimos en el feminismo necesitan de la ayuda de todas las personas, no solamente de las mujeres. Entonces, no escurran el bulto, no se deshagan de ese desafío que tenemos como sociedad que nos incumbe a todas las personas, hombres, mujeres, personas de la comunidad LGTBIQ+, y que no se excusen en esa fotografía segmentada que ven a través de los medios de comunicación que registran pues hechos violentos en una marcha feminista. Bueno, me encantaría recibir sus comentarios, les agradezco muchísimo por haber llegado hasta acá y recuerden que tenemos todos los jueves en mi canal de YouTube este espacio que se llama Con Lentes de Género. A veces comento noticias, como este es el caso, a veces comento estudios que salen sobre temas de género, una vez al mes comento un libro sobre temas de género, en este momento me interesan mucho los libros sobre masculinidades, y una vez al mes sale mi video podcast muy machito, Caja de Herramientas para Hombres que Quieran Entender, Promover y Disfrutar la Equidad de Género, que siempre es una entrevista a un hombre que está trabajando con la equidad de género. Pero además en mi canal de YouTube, como ya saben, tenemos los martes Comunicación Asertiva con Claudia Palacios, que son siempre tres claves para alguna cosa, y el de esta semana de hecho fue como evitar que se te trabe la lengua cuando hablas, y también tenemos los domingos, un domingo sale mi columna del tiempo, la lectura de mi columna en el tiempo, y el al siguiente domingo sale un programa que hemos llamado Periodismo Puro y Sin Apuro, que es un panel para hablar de algún tema que yo considero de interés para conversar con ustedes. Entonces, eso es lo que hay por ahora en el canal de YouTube, vamos a ver si más adelante desarrollamos nuevos contenidos, les agradezco mucho que los vean y que también los comenten. Entonces, ¿nos vemos o qué? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!